Ante la llegada masiva de turismo nacional y extranjero por la Semana Santa, el responsable del área de socorros en la Cruz Roja, Maximiliano Alvarado Ramírez, recomienda a la población en general manejar con precaución para evitar accidentes y hacer caso de las indicaciones de las autoridades de protección civil, guardavidas y bomberos, porque dijo la mayoría de los visitantes desconocen las vías de circulación que se tienen en la isla para que en estas vacaciones de Semana Santa se tenga un saldo blanco sin accidentes. Que la población en general guarde su distancia a la hora de manejar, que tengan en cuenta que bueno, estamos por empezar el febrero de vacacional Semana Santa 2023, en el cual pues bueno, se espera en el arribo continuo de turistas nacionales e internacionales, los cuales pues bueno, rentan vehículos, rentan motocicletas, desconocen la circulación y la educación vial que hay en Cozumel, a eso le añadimos la sobrepoblación de motocicletas que hay en toda la isla, pues bueno, hay que tener más conciencia, hay que ser más precavidos, de por sí, si nos cuidamos de los choques, cuidarnos el doble, ya que reitero, pues bueno, va a haber turistas nacionales e internacionales, esperemos que este periodo vacacional sea con un saldo blanco, no haya ningún accidente fatal, no haya ninguna víctima por ahogamiento, etcétera. Así las recomendaciones de los oficiales de tránsito, de policía municipal, así como del personal de guardavidas y de protección civil Cozumel, ya que pues ellos se encargan en la primera línea respecto a las zonas turísticas, playas, club de playa, áreas, carreteras, etcétera. De igual manera hizo la recomendación de seguir utilizando el 911 para realizar las llamadas de auxilio. Tener en cuenta que el 911 es un número único y un número nacional e internacional, en el cual pues bueno, cualquier asistencia ya sea médica, policiaca, bomberil, etcétera, bueno, por este medio se canaliza y el 911 se encarga de despachar la ayuda necesaria, la ayuda que esté necesitando el ciudadano o bien el turista que esté en nuestro territorio. ¡Gracias!